Cinco manitos saltaban en su cama Uno se canchó y en la cabeza se golpeó Mamá la ama al doctor y el doctor le canchó No, manitos saltaban en la cama Cinco manitos saltaban en su cama Uno se canchó y en la cabeza se golpeó Mamá la ama al doctor y el doctor le canchó No, manitos saltaban en la cama Tres manitos saltaban en la cama Uno se canchó y en la cabeza se golpeó Mamá la ama al doctor y el doctor le canchó No, manitos saltaban en la cama Dos manitos saltaban en su cama Uno se canchó y en la cabeza se golpeó Mamá la ama al doctor y el doctor le canchó No, manitos saltaban en la cama Mamá la ama al doctor le canchó Mamá la ama al doctor le canchó Hablaנass져 para beber Mamá la ama al doctor le canchó